Diario de Morelos y la 99.fm inauguraron la barra de noticias. Diario de Morelos informa a las 8 am y Diario de Morelos informa a la 1 pm con los hechos en el momento. En ciertos casos con flashes informativos, como aquel 23 de marzo de 1994 que se interrumpió la programación musical para dar la noticia del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y la transmisión interrumpida del sismo de 2017 que tuvo su epicentro y más graves daños en municipios aledaños y la capital de Morelos. Diario de Morelos informa nació con la infraestructura más grande e influyente del estado de Morelos, así como un equipo de experimentados profesionales que generan información oportuna y veraz todos los días. La cobertura regional de Diario de Morelos informa transmite con 100.000 watts de potencia desde la ciudad de Cuernavaca y es la primera emisora en el estado que cuenta con cabinas de transmisión con tecnología de punta y software altamente especializado en el manejo de audios. Es por esa razón que Diario de Morelos informa está comprometido con la información y sobre todo con el servicio a la comunidad. Estos valores han llevado a que el programa radial sea líder de audiencia en el estado.